¡Eh! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El fichaje de Erling Haaland se ha convertido en el objetivo número uno para Jean Laporta y Florentino Pérez de este año 2022. Y ya sabemos que el mejor ojeador de Real Madrid es el gran fútbol club Barcelona. Lluís Carrasco, este hombre, director de campaña de Jean Laporta, ha confirmado hoy mismo que Haaland será nuevo jugador del Barça. Y Jean Laporta, por su parte, ya ha informado a su entorno que ya tiene un acuerdo cerrado con el crack noruego. Pero la noticia no es esta. ¡Atención, bombazo de última hora! Una fuente alemana muy importante acaba de informar que Erling Haaland acaba de asegurar a su entorno, su padre, sus amigos, su representante Mino Rayola, etc. que no quiere jugar en el Real Madrid la próxima temporada y que solo piensa y quiere fichar por nuestro querido Barça por varias razones, pero sobre todo por una y la más importante es que Haaland ha dicho a su padre textualmente quiero ser el nuevo líder del nuevo proyecto del Barça de Xavi. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.